Bueno, hemos llegado a Dinamarca y os vamos a explicar cómo funciona la vida aquí, cómo son los monumentos, historia y todo lo necesario para conocer el país. Me acompaña David, un erudito en el tema, ha estudiado muchísimo el sistema de Dinamarca, historia, economía, todo, y bueno, vamos a enseñaros el país lo mejor posible. Bueno, a mis espaldas tenemos el castillo de Salazar XIV, un danés que le encantaba montar a caballo, de hecho os voy a enseñar los establos, ojo, ahí están, vale, bueno, ahora obviamente no están construidos porque ya no se va a caballo a ningún lado, pero estos son los antiguos establos, este es Salazar, y nada, pues Salazar nos han dicho, según unas guías que hemos encontrado, que era un, bueno, un duqués danés que tenía incontinencia, incontinencia, que se cagaba encima, entonces muchas de las salas del palacio son baños construidos, veis como podéis observar, las ventanas de la segunda planta están abiertas porque Salazar se ha cagado, y no veas qué aroma, huele, huele a cañería de bazar turco. A ver, explícanos, David. Bueno, a ver, en Copenhague son hoteles. Hay mucha gente con dinero, así que aquí tenemos el Hotel Robinson, que se ve ahí esa torre, esa cúpula, esa cúpula es el Hotel Madison, que en teoría es un parque de atracciones, pero que de parque tiene poco y de atracciones también tiene poco, pero con esos parques de atracciones, ahí es donde la Inquisición despeñaba a la gente, ¿no? Hemos llegado un poco tarde para esa fiesta, antes, si fuimos unas semanas antes, lo vemos. Lo vemos, lo han prohibido hace poco. Pensamos que esta ha sido una visita buena, porque ha sido gratis, es la única gratis que hay. Lo gratis siempre es bueno. Bueno, nos acabamos de percatar que la visita es gratis, porque hay que bajar 44 pisos. Se lo cobran en salud, los cabrones. Tú, pero mirad lo que hay que bajar, me cago en mis puntos. Bueno, estamos camino al puerto deportivo de Salazar, data de 1843, y nada, estamos, bueno, estamos yendo camino para allá, estamos en la zona financiera, este es el edificio financiero central, y, no sé, poco más. Sí, vamos a ver si hay fiesta por ahí. Vamos a hacer fiesta. Y, no sé, datos curiosos que habíamos notado aquí, mucha gente, mucha gente va sin pantalones, en plan, es una cosa súper curiosa, y sin mascarilla. No sé si es que con la ley que han puesto aquí, pues ya tienes que ir sin mascarilla, sin pantalones. Pero los pantalones es rarísimo. Sí, a mí me extraña, igual es que es el día de no llevar pantalones. Ah, pues, no, puede ser. El día nacional de no llevar pantalones. Salí. Este muelle data desde Callagua. En el río. Sí, es un hombre artificial, en realidad. Eso, tal vez. Antes esto no era río. Pero, al ser artificial y ser viejo, pues, como el barco de ahí al fondo, pues, lo llenaron con cubos de agua. En plan, más de 14.000 millones de cubos de agua necesitaron para llenar este río. Años de echar cubos de agua, imagínate el trabajo de ese tío. Deporte nacional, vole y playa. Bueno, estamos en una fiesta danesa, típica de Dinamarca. Y, bueno, aquí el antropólogo Dinamarqués nos ha contado que aquí es típico jugar a la escopeta. Ya sabéis, pincharle a una bebida, ponerse a la boca, abrirla y que se vacíe de tirón en la garganta, ¿vale? De hecho, por ahí creo que hay gente haciéndolo. Así que, bueno, que conozcáis más el environment. Nos encontramos en la famosa calle del agua. Y aquí, según nos ha contado David, que he estudiado mucho esta zona, es famosa porque cuando llovía todos los tejados dan hacia este lado y la calle se inundaba con muchísima facilidad. Sí, hubo algún muerto que otro. Zapatillas colgadas en mitad de una calle principal. Supuestamente para identificar, pues, dónde ha muerto una persona, ¿no? Cuando alguien fallece, se deja las zapatillas encima del cable más cercano. Mientras que en España se pone un ramo de flores, aquí se colgó unas zapatillas. Bueno, nos ha estado contando David que con el tema de la subida del petróleo, las bicis son uno de los medios de transporte más habituales aquí en Dinamarca, a excepción de la gente que le falta una pierna, que no puede. Estamos en el castillo de Frédéric Rüsselberg, que al parecer fue un ministro danés. Era hermano de Salazar. Era hermano de Salazar, pues, más o menos en la misma época, 1800 o así. Tenemos ahí el panfleto de información, porque ya sabéis que al final en estos sitios siempre, pues, se inventan un poco las cosas. Resulta que nos hemos equivocado, el castillo es de Cristian IV, vallos nuestro, pero bueno, sigue siendo hermano de Salazar. No os preocupéis, a veces fallamos. Generalmente todo lo que os estamos informando es contrastado. Si le queréis poner cara a Cristian, es este, y lleva coletilla como un padawan, porque estaba entrenando en la fuerza, en la fuerza de aguantar el olor a mierda de su hermano cuando vivían juntos. Ropas ensangrentadas de Cristian en una pelea de bar que tuvo a la salida de una noche de fiesta con su damisela. Y al lado tenemos a Cristian recuperándose del pedo que se pilló la noche de la pelea. Aquí giñaba Cristian, ¿vale? Ahí, mira, eso, ahí, ahí echaba el zurviz. Explícanos en qué consiste esta silla. Diciendo el sillón, moja pantalones. Entonces, lo que era, era una broma, muy chistosa, que decían aquí, que lo que hacían era, tú te sentabas con estos palos, te quedabas agarrado y luego te echaban agua desde un culo. Desde aquí y ahí, en la parte de arriba. Y quedabas con el pantalón mojado. El catombe del humor, esta gente. Bueno, después de una larga caminata nos encontramos en el barrio amarillo. Y nada, ahí se está aquí informando. Bueno, se está informando, más bien está contrastando que no esté... Estoy revisando que esté bien. Claro, que no mientan aquí en el panel informativo. Pueden equivocarse mucho a veces con las traducciones y tal, hay que visitar. La gente no tiene ni idea. Bueno, hemos llegado a la sirenita de Copenhague. Un monumento clásico. Legendario. Y bueno, habiendo de explicar un poco por qué. Resulta que por esta acción era donde consiguieron acabar con muchos de los barcos suecos. Entonces, lo que hicieron, como forma simbólica de representar eso, es construir la estatua de la sirenita. ¿Por qué? Porque la mitología, la sirenita en la ocasión era traer a los marineros hacia su perdición. Por lo tanto, como aquí morían muchos barcos suecos, llegaban con mucha gente aquí, pusieron esa estatua como símbolo. Bueno, militares de aquí, este, pues le han cagado en la cara. Pero bueno, falleció creo de una infección, de hecho, de caca. O sea, que es un poco poético. Bueno, según lo que me ha contado David, es el palacio de invierno, bueno, de invierno, de los días pares del mes, que coincidan con los días pares de la semana. Es decir, martes, jueves, sábado, y además tendría que ser martes 4, por ejemplo, jueves 16, vale, tienen que ser los pares, todo par, y aquí es donde se alojan los reyes daniseis. Esto está, que en Dinamarca es muy típico dormir en sitios japoneses. Ahora, adivina tú cuál es tu cuarto, porque son todos iguales, absolutamente todos. Como te olvides de tu número, estoy jodido. Otro pasillo, vale. Tercer día en Dinamarca. Hoy nos vamos a ir a Monsklin, que parece ser que es un sitio donde hay una tribu muy antigua. Y a ver qué tal el viaje, porque tiene buena pinta. Parece que todavía están en activo, esperemos que no los ataquen. Sí, dicen que es una tribu que todavía usa taparrabos, lanzas, palos, piedras, un poco primitiva. Pero bueno, vamos a ver si alquilamos un coche, que hemos alquilado un superdeportivo, y vamos para allá. O sea, que es una tribu jurásica aproximadamente. Y bueno, la verdad es que el estilo de vida que llevan es bastante moderno, a pesar de los años que llevan. Sí, tenemos que hacer algún ritual o algo de bienvenida. Esperemos que no nos pongan dos guantes con hormigas de esas que queman, que se ha visto por ahí por internet, lo ha dicho Frank, de la jungla y esas cosas. Sabemos que sean agradables. Y nada, veremos qué tal. Estamos ya en una zona completamente apartada de la naturaleza, aquí no hay personas de ningún tipo. Y bueno, vamos, se llama Monsklin, esta zona, protegido por los... Los clinters. Los clinters, que serían los jugadeños de aquí, que hemos dicho. Así que nada, como veis el camino es arduo, es largo, llueve, estamos mojados, nos llevamos un poco de comida, pero es en plan para dárselo al pueblo. Sí. Para que nos dejen entrar como ofrenda. Para que no nos maten con sus carcos y sus lanzas. Claro, para que no nos ataquen. Y nada, intentaremos grabar, aunque tengo un entendido que no dejan que se les grabe la cara ni el cuerpo. Habrá que grabar simplemente, pues, los árboles en los que viven y demás. Acceso a los clientes es complicado. No hablan, obviamente, ni castellano ni danés. Así que bueno, tenemos a David, que es experto en la lengua. Y él intentará comunicarse con ellos sin problema. A ver, para ir a ver a los clientes hay que bajar esta rampa, porque viene ahí cerca del mar, que lo tenemos de fondo. Así que nada, vamos a bajar, no lo podemos grabar porque claro, es muy empinado. Ya sabéis que las cámaras se ven menos, pero vamos, está bastante profundo. ¿Por qué se juega la vida siempre? No lo entiendo. Ya, mira, mira, el colgado va ahora a otro sitio. La mar de peligroso también. Bueno, esta es la entrada a la casa de los clientes, bueno, a la aldea. Así que ahora intentaremos hablar con alguno de ellos. Y a ver qué tal, David les ha traído en, bueno, una mochila que la lleva a la espalda, les ha traído unos ropajes y tal, para en plan ofrenda, vaya. Les ha traído comida española, para que puedan, jamón serrano, rico jamón serrano. Acabamos de estar con los clientes y no nos han dejado grabar nada, pero bueno, habéis visto un poco donde viven, la zona, porque bueno, las casas, es que no nos han dejado grabar nada de nada. Pero vamos, se parecía, pues, ¿cómo decir?, a una barriada de los años 30, más o menos. Y bueno, tenían un sistema de cocina con dos piedras, muy curioso. Calentaban las piedras al sol, ¿qué hace? Y con eso, pues, calientan las cosas y se las comen, las fríen y demás. Totalmente en cultivos, muy básicos todo. Ahí va, es un héroe. A ver, estamos en... es que no sé ni dónde estamos. Yo he conducido mucho rato y estamos aquí en un sitio, pues, muy residencial. David está por aquí, que parece que está intentando robar una casa. Intentando buscar dónde vamos a dormir. ¿Qué pasao? Vale. Ese es el 79, y ese de ahí es el 77. Hemos llegado a nuestra segunda habitación, después de estar con los clientes. Es un sótano, pero un sótano mejor, o sea, donde vivís vosotros. De hecho, yo me atrevería a decir que vosotros estéis detrás de esa puerta. Pero bueno, en cualquier caso, pues, aquí estamos alojados. Cuarto día en Dinamarca. Dinamarca, rumbo a Funenburg, que resulta que es un lugar donde, bueno, puedes hacer turismo y donde la sociedad no ha evolucionado. Vale, han decidido quedarse, pues, como los amis, esta gente que vive como sin electricidad y demás. Pues, más o menos, bueno, nos han dicho que es así. David esta zona sí que no la conoce, porque hemos viajado bastante hasta llegar aquí. Pero bueno, venimos a aprender sobre las costumbres de vivir, pues, como la edad media, David, básicamente. Esta es la casa de una persona, y fuera están los cerdos. A veces está alucinando cómo viven aquí. Es increíble que una sociedad así aún persista, ¿eh? Ahí están los típicos visitantes, ¿no? Que les dan un paseo en caballo en este pueblo. Un lugareño nos ha dejado entrar en su cuarto. De hecho, mirad, duerme ahí. No nos entiende porque esta gente habla danés, pero un danés muy básico, muy... No sé, muy medieval. Pero bueno, más o menos estoy en la aldea adaptada para el turismo, entre comillas. No hay mucho turista, pero bueno, está bastante bien. Ahí tenemos a David entrando. Ah, perdón, perdón. Bueno, aquí está la cocina que ahora, como es por la mañana, a ver que nos molestemos. ¿Puedo entrar? ¿Ya? Ah, David. Vale, nos dejan pasar. Bueno, aquí veis una cocina danésa con su fogón. Increíble, increíble como vive esta gente. Creo que David ha hablado con un niño para que se vaya de su cuarto y podamos un poco grabar. Como ahí está en la sala de mamá un poco. O a medias. Se acaba de ir. Pero bueno, nos deja grabar. Fijaros dónde mean. Vale, tiene ahí un meadero, una silla para pensar. Aquí, pues, para tener sus cosas. El niño. Ok, y poco más tiene. Otra silla. Son religiosos, así que tienen ahí al Cristo. Aquí no hay cerámica, así que nos han explicado que esto es una bañera. Entonces esto lo llenan de agua y ahí, pues, se meten. Nos han dejado entrar. Como veis, las camas están todavía sin hacer porque, bueno, es temprano. Hay una foto de la madre con el niño. David está aquí viendo como tejen. Y la verdad es que la gente de aquí, de Funenburg, son bastante agradables. El problema es que no hablan muy bien inglés. Hablan sobre todo danés. Pero bueno, David, con su lengua bilingüe, pues, nos está salvando un poco del apuro. Un dato muy curioso de Funen Village es que los carruajes que estáis viendo no son llevados por caballos. Porque aquí no hay crianza de caballos. Por lo cual, esto es llevado por niños. Los niños cargaban y ahí montaban adultos. Y entre cinco o seis niños mueven el carruaje, depende del tamaño. Pues, más niños o menos. Estos son sótanos donde encierran a los fugitivos. Les someten a autocastigos. Bañarse en heces de caballo. Bueno, de caballo no, de cerdo. Sarcófagos de piedra. Pues, todo muy humano. Aquí tenemos un lugar de año. Lo he dicho, esta gente todavía, pues, todo el tema de aire tecnológico no lo lleva. Y nos ha dicho que su abuelo está enfermo. Las aulas, también muy clásicas. Pizarra. De hecho, mira, han dado clase esta mañana. Aquí tenemos Cotolengo de Odense. Mejor serían todos los del Cotolengo. Para hacer una actuación para que estén entretenidos. En ese coche. Es que viene alguien famoso, porque está hasta la T del Cotolengo. El de los tambores es el más tonto. Le faltan 400 tambores. Rolina, que amó tanta gente. Muchísima. Además, por el tamaño del zapato, gente, un poco. Sí, él es 3 años ahora. ¡Oh! ¿Cómo es esto? Y nunca hay conclusión sobre esto. Él puede a veces ir a la boca.